Dice, se mezcla café natural, lo de mezcla de impresión igual, hay que hacer una tabla con los dos tipos de café que hay. Está el natural y el torrefacto, que es más barato, más malillo. Y siempre hay que poner, por un lado la cantidad de cada uno, por el otro lado el precio y luego el total. Y la X va a ser alguna de las celditas de ahí, ¿vale? Entonces, se mezclan café natural de 7,4 euros el kilo, el precio, y café torrefacto de 6,2 euros el kilo, yo voy rellenando. Y se obtienen 150 kilos a 7,04 euros el kilo. Vamos a ver. El total de kilos es 150. Y ahora viene donde se equivoca la gente. Si tengo X del natural del torrefacto, ¿cuánto tengo? Menos X. La mayoría de la gente tiende a decir X menos 150. Y entonces yo le digo, no. Porque si X menos 150 y tengo 100 de uno, del otro tendría menos 50. Y es imposible que haya tenido una cantidad negativa. Sería antimateria. ¿Vale? Y eso no existe. Ahora, ¿cuánto me ha costado el café natural? Pues 7,4 euros por X kilos. Y el torrefacto 6,8 euros por 150 menos X. Y eso en total tiene que ser igual que esto. 150 por 7,04. Entonces, lo que me cuesta uno más lo que me cuesta el otro. Tiene que ser 1056. ¿Vale? ¿Aceptamos barco? Y ya está. Esto lo hago. Esto no tiene nada. Esto sería 0,6X igual a 36. 0,6X igual a 60. Y del otro por 90. Y del otro por 90.